Seguro, 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 seguro. Mirando a la gente que pasa por la calle, que sueñaba. ¿A dónde tramo? ¿Qué hacen? ¿Qué piensan? ¿Qué harán? ¿Tú ves el camino? Al andarse hacia el camino. Mientras los pájaros volverán, la claridad del sol me despierta. Todo es un sueño. Seguro, 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 seguro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!